Continúa escalando, y continúa escalando porque ahora es el pleito en contra de Padierna Bejarano, Bejarano Padierna. Hace algunos días, cuando salió que el juez de control, su segundo apellido era Padierna, pues nadie se inmutó, nadie pensó, nadie creyó que tenía ninguna relación con Dolores Padierna. Pero el día de ayer a hoy, bueno, ha sido así como una bomba. ¿Por qué fue un explosivo? Porque si nos vamos al 2004 o 2005, recordemos que Ahumada y Rosario le ponen un 4 a Bejarano cuando le entregan el dinero y sale en los videos. Entonces, pues este era el momento, este era el momento de la revancha. Saludos, Ninín, compartan a Nino, saludos Milton desde Mexicali, saludos cordiales Freddy Morales, Israel Santiago, Chobi, Chobi. Cien, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Pero, ¿qué pasa ahora? ¡Nino Yanquis! ¡Yes! ¿Qué pasa ahora cuando sale todo esto? Adriana Moreno, te mando muchos besos. Sale todo esto, y entonces dice, Guadalupe, bueno, pues este, es hijo de mi hermana, pero esto no tiene nada que ver con el asunto. Él hace sus cosas por su lado. Y, total, un tuit muy extraño, muy raro, como justificando lo que es o no es. Pero, Olea, que es el abogado de Rosario Robles, dice, no, vamos a conflicto de interés. ¿Por qué a conflicto de interés? Porque esto es la revancha. Es la revancha de, obviamente, Ahumada, es la revancha de Rosario Robles en contra de Padierna Bejarano. Bueno, pues ahí lo tiene usted, como ahora vamos a estar discutiendo otros asuntos. Ya no tanto la estapa maestra, yo ya le tenía las 21 universidades. Le tengo las 21 universidades, ¿se acuerdan que siempre habíamos hablado de 14? No, son 21. Universidad Autónoma del Estado de México, del Carmen, de Morelos, Universidad Popular de Chontalpa, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad Tecnológica de Zahualcóyotl. Bueno, aquí vienen las 21, pero las universidades eran las que utilizaban para lavar el dinero. 7-0 perdiendo los Yankees. Oh, la tenías que echar a perder, licenciado Cartinas, ¿qué pasó? Hola, Nino, te alcancé en vivo. ¿También te gusta la pelota caliente, Ninín, Canayín? ¿Por qué no está llegando la justicia, Nino? No lo sé, no lo sé si este es un pleito, obviamente, entre Rosario y Padierna. Porque Bejarano como que podía estar ajeno o como que podía estar a un lado o como que podía estar, pues, este, meditando. Bueno, como habrás notado, pues, Bejarano de repente desapareció en el momento en que se dan a conocer estos videos. Va a la cárcel, ya sale de la cárcel, todo, todo, todo este trámite en el cual, obviamente, el procurador general de justicia de la Ciudad de México, el maestro Batis, lo llevó a la cárcel. Así como un detalle para, este, bueno, era una forma que a la gente no le gustó mucho, porque el procurador lo tenía que llevar a la cárcel como si fuera su cuate, ¿no? Bueno, pero eso fue en esa época. Ahorita lo que hay que ver es cómo se va a discutir este asunto. Porque realmente, este juez, por eso se burlaba, dice Olea, el abogado de Rosario, por eso se burlaba el día de ayer. Entonces, ya en Gizban perdiendo 7 a 0, ¿no entendiste? Sí, sí, ya lo oí. Richard Cabrera. ¿Quién compró la casa del chino? Carlos Bremer, Carlos Bremer. Saludos, Nino, desde Durango. Saludos, Nino. Me hace sentir bien, gracias. Embarrocha, yo a Amid. Mira, embarrocha yo a Amid, pero le falta a Luis Enrique. Ah, porque esto es muy importante. Luis Enrique Miranda también está metido en este asunto hasta las piernas, completito. ¿Quién es Luis Enrique Miranda? Nunca había tenido un cargo de elección popular hasta ahora que es diputado, pero, bueno, pues fue secretario de Cedesol y él también repartía. Emilio Pérez Magaña, de Oaxaca, el que perdió con Murat la elección, le dieron de premio de consolación. El irse, y fíjate, el irse a Cedesol a robar, digo, a ganar dinero. Y, en el otro caso, bueno, pues está Sebadúa y también está, bueno, pues la gente de Rosario. Ahí vienen todos los nombres de todos ellos, más otro desfalco de 1.500 millones de pesos que le acaban de encontrar. Robles bajo la lupa por otro desfalco de 1.500 millones de pesos. Y ahí viene establecido cómo salió todo este dinero. Ya, olvídate de los 5.073, olvídate de que eran 7.500, hay 1.500 más que acaban de aparecer. Saludos, ¿qué pasó con Peña? Escondido en alguna alcantarilla, yo me quiero imaginar, ¿no? Este, no importa que pierdan los Yankees, tienen 27 campeonatos. Ay, sí, pero siempre he sido de los Yankees. No sé jugar béisbol, voy a ser re güey para jugar béisbol, pero bueno. Pero me gusta ver el béisbol. Nino, la Casa Blanca de la Gaviota debería ser subastada, pero 4 millones de dólares y qué, ¿para qué, no? Yo a esa nunca le di importancia, porque la Casa Blanca de la Gaviota fue así como el ícono de la corrupción de Peña Nieto, punto. Pero no era ninguna casa, tiene más valor la casa que le regalaron a Luis Videgarayla de Malinalco, que está más padre. Está mucho, mucho, mucho mejor esa casa. Y, bueno, pues él no la está devolviendo. Te veo, Ninín, ma, bitch. Este, saludos desde la Nueva República de Texcoco, Luis María Tomás Lobesos, Antonio Carranza. Eh, Nino, puro Yankee. Saludos de Ensenada, Baja California, Carlos Peralta. Jonathan Chávez, bueno, Gatín Canallín. Saludos desde Xochimilco. Nino, préstame la mansión de Chigón para una fiesta. Qué bárbaro, qué mansión sasa, ¿verdad? Es lo que nomás la hemos visto por fuera, porque, pues, por dentro no la hemos visto. Yo no la conozco por dentro. Hola, ni por fuera he pasado. Hola, Nino, este, saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Enrique Mañueco, saludos, Nino. ¿Por qué? En Yankee, Nino. Porque siempre me gustaban los Yankees de niño. Gatín Canallín. Saludos desde Xochimilco. Mexicali. ¿Quién sigue después de Chayo? Bueno, pues, mira, podía haber sido Romero de Champs, podía ser Ramón Sosamontes, que es el segundo de abordo, que se acaba de amparar. Ramón Sosamontes, recordemos que estuvo trabajando en la Procuraduría General de la República y posteriormente fue delegado por dos ocasiones. Entonces, es muy allegado. Yo creo que es más allegado que Emilio Cebadúa, mucho más a Rosario Robles. ¿Por qué Dolores Padierna? Porque Dolores Padierna, su sobrino, es el juez de control. Este juez de control, que como segundo apellido es Padierna, pero que nadie, pues nadie la hizo de todos hasta que a alguien se le ocurrió decir, es hijo de Guadalupe Padierna Luna. La hermana de Dolores Padierna. Ella ya lo, este, bueno, ya en su cuenta de tuit ya aparece todo eso. Si usted quiere, se mete a su cuenta de tuit y ahí está. El día que agarren a Salinas, a Peña y a Etnín, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, pues no vamos a hacer nada. Saludos al mejor. Ay, gracias, gracias. Dinos en dónde se esconden los Moreno Valle. Yo no sé dónde se escondan, si es que se esconden, si es que fallecieron, pero ha pasado ocho meses y seguimos en más de lo mismo. De que, pues no hubo, de que, pues, pues, no, no, no lo he tirado del helicóptero, porque el helicóptero estaba perfectamente. Dice Rosario que está en la casa y puede ser el sobrino de Padierna y está amparándose. Por ser el sobrino de Padierna, pero, este, fíjate bien en todo esto. Él se estuvo burlando durante la audiencia, pero tampoco nadie le prestó atención. Todos dijimos, bueno, ¿y qué tiene que haya dicho eso? Ay, esta es la joyita que me traen y todo eso. Obviamente ya había dolo, ya había incono y ya, bueno, pues, había la situación que vivió Bejarano junto con su esposa, con la Padierna, en aquel entonces en que le pusieron el famoso cuatro. Y ese cuatro, que recordemos, en el Hotel Presidente se reunieron, pues, el jefe Diego, este, bueno, los que han aparecido últimamente y de los que se ha sabido, pues, principalmente para tener todo lo que correspondía a utilizar a Humada con el video entregándole el dinero a Bejarano y desacreditar como candidato a la presidencia de la República a López Obrador. Era lo único que se ingresaba. A ellos no les importaba ni Bejarano ni la Padierna. La reunión de los secretarios de Hacienda con el actual secretario será para protegerse. Nadie se puso de acuerdo para que, a lo mejor sí. Mira, yo ya no quiero decir a todos, no, pues, fueron para otras cosas. No, a lo mejor sí. O a lo mejor fueron a ver hasta al presidente, ¿eh? Digo, no dudes que también pudieron haber ido a ver al presidente. Ni no la función indebida de la función pública no es la corrupción. Ni no, ¿cómo vas con la CPE? Pues, este, madre, ay, pero ese güey ni me importa. Yo sigo con mi, este, plantita de luz que me alquilan los Nava. A los señores de Nava, toda la publicidad que quieran que les haga yo aquí, en toda esta zona, ellos se dedican a rentar única y exclusivamente todo lo que tiene que ver con la, con la luz, ¿no? Entonces, este, hay plantas pequeñitas como la que me hicieron a favor de llegar, hacerme llegar. Pero todo lo que quieran se los hago. De veras, muy agradecido a ustedes. Entonces, y a Barlet, pues, nomás recordarle que, pues, hay que, hay que ser menos sucio, Barlet. Hay que ser menos sucio. Te arrastraste para que te regresara yo a la radio y a la televisión, después de que me corriste cinco veces de la televisión. Y ahora, este, te volviste a subir a tu ladrillo y te sientes que estás, este, haciendo la gran maroma. Y dijiste, ah, no sé, pinche Nino, que se va a ir, carajo. Entonces, no, no me quisiste recibir nunca, nunca quisiste hablar conmigo, nunca me quisiste tomar la llamada. El día que me contestaste el teléfono a Barlet, me dijiste, espérate, espérate, te paso mejor a, no sé cómo se llama un güey que trabaja contigo en comunicación social. No sé cómo se llama. Excelente, Nino Osvaldo. Cuando te den un programa en la tele, la prendo. Si no, no. ¡Ah, Isla! Gracias, saludos. Ya está en la cárcel, está en su récord y jamás tendrá un puesto público. Pues, mira, yo no sé qué tan cierto sea de que realmente fue una venganza, es un conflicto de interés. Yo creo que esto, pues, ahora se va a... Ah, no, todos los pocos son ahorradores. Ya, todos, todos, todos me hicieron favor, los Nava, de traerme todos, puros pocos ahorradores para que salga muy barato. Eh, compra paneles solares, es lo que estamos viendo. Hola, Nino, eres mi máximo, ¿me caes bien? Ay, Gisela, te mando besos. ¡7-1 perdiendo los Yankees! Bueno, ya no nos quedamos, ya no nos quedamos en cero, cabrón. La del honor, cabrón. Saludos cordiales, saludos. El PG no olvida, solo agarró a Rosario y los demás que... Mira, yo no siento que sea tan fuerte el pleito de López Obrador con Rosario, porque a lo más que pudo haber, lo más que pudo haber pasado, y estoy especulando, es que Rosario, en lugar de estar apoyando las campañas de López Obrador con dinero, estuvo apoyando, pues, ahumada, con dinero, ¿verdad? Y entonces, pues, este, yo creo que ese es alguno de los rencores. Hay una fotografía que les enseñé el día de ayer, que salió en el periódico La Jornada, por si ustedes la quieren ver, y López Obrador le está levantando el brazo a Rosario Robles, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Graco Ramírez, junto, junto con varios. Este, bueno, pues, obviamente muy contentos de que va a ser la presidenta del PRD en aquel entonces. Nino Canallín, la contratarán en Canal 22, el Ron Green. Bueno, yo soy yanqui para toda la vida, pase lo que pase, dice Ilsa. ¡Arriba los molos de Manhattan! Envía un saludo a Tampico Madero. Saludos, Fernando, hasta Tampico. Rosario era Chaira, pero se hizo pipí. Sí, mira, Rosario era Chaira, y déjame platicarte que La Padierna y Bejarano iban cada semana o cada 15 días a mi programa de televisión. Si tú te pones a ver en YouTube, ellos siempre están, uno de los dos, nunca están los dos juntos. Pero uno de los dos siempre aparece a cuadro. En programas de debate. Bueno, ellos llegaban en micro, porque no había dinero para comprarse coches, sin saber que iban a ser archimillonarios. Cuando ella llega a la delegación Cuauhtémoc, paso mal, se hinchan de lana, se hace de siete delegaciones y empieza a controlar siete delegaciones. Y, bueno, enloquece con mucho dinero. Ni no vas a ir a visitar a Chayo en la cárcel. No, yo no me llevo así con ella bien. O sea, creo que la entrevisté dos o tres veces en mi vida, y esto fue en los tiempos en que estuvo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Saludos desde Pensilvania, Nino. ¿Quién le puso el perderé, Ninín Canayín? Oye, el perderé le está yendo muy mal. Fíjate que, bueno, pues acaban de perder, no sabes qué cantidad, de apiliados, todos a Morena. El PRD a la baja. El PRD y el PRI. Dice Alito Moreno que no, que el PRI se va a levantar. Que el PRI no va a solapar la corrupción. Que Rosario nunca ha sido PRIista. Pues no era del PRI. Pues no le dijo Peña, no te preocupes, Rosario. Mientras yo te viva... Bueno, mientras yo sea el presidente, no te preocupes. Yo creo que sí se lo dijo. Pero, pues Alito dice que no va a solapar la corrupción. Carolina Villano dice que tampoco van a solapar la corrupción. Pero la corrupción de quién? De los que se quedaron. Pues se quedaron muy poquitos. Fíjate, de seis millones fueron a votar nada más un millón y cachito. O sea, unos cuantos comparado con los famosos seis millones del padrón que a lo mejor Claudia Ruiz va haciendo, más lo infló. Le hizo como Popcorn. Lo inflamó, lo infló. Y pum, se desplomó. Bueno, pero Alito es el presidente del PRI y va a recibir una nota. Va a recibir 950 millones de pesos el próximo año. Alito, más lo que ganas en Campeche. Porque Alito puso un empleado en Campeche. ¿A poco crees que iba a dejar la gubernatura? Todavía le quedan dos añitos para amasar una bonita fortuna y comprarse otra casa más bonita que la que tiene. El PRI va por 896. Ah, perdón. No, no, no. Alito va a recibir 896 millones. Y Marco Cortés, que no los va a recibir él, sino los va a recibir Ricardo Anaya, que es del PAN, 950 millones. Pero los chuchos rateros, 445 millones. Y ya se esfumaron los perredistas. A ver, se están yendo a Morena. Morena está ganando y está ganando Movimiento Ciudadano. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Porque Dante Delgado abrió las manos y dijo, ¡Venid a mis brazos! Y ya se fueron con Dante Delgado muchos a estar ahí en Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Morena, fíjense usted, lleva 1,717 millones de pesos. Pobres lo van a hacer. Yolette, te mando besos, Yolette. Leonardo y el líder de Antocha Capencina está amenazando a López Obrador. ¿Tú crees que sea de cuidado? Yo creo que los de Antocha Capencina siempre fueron del brazo armado del PRI. Pero, ¿en qué lo puede amenazar? ¿En qué le va a hacer la guerra? ¿En qué le va a hacer escándalos en sus giras? ¿En qué lo puede amenazar? Bueno. ¡Nino Cabroni! Ah, Cabronini, perdón. Fox ya se quedó calladito. Es que Fox ya ni a nadie lo pela. Mira, a Fox lo único importante que hubo fue cuando asaltaron la presidencia y metió ahí a Calderón y lo hizo presidente de la República, robándose la presidenta, con el punto 56 haya sido como haya sido. Bueno. ¿Por qué Peña no se defiende de nada? ¿Sabe que está acorralado? Peña es medroso, miedoso, sacatón. No, no, no. ¿Viste cómo desde el primer día que está? Bueno, no tenía por qué entregar ese día, pero cuando lo recibió en el Palacio Nacional, parecía que le estaba diciendo, ya me voy, eh, adiós, adiós. Y se largó. Y ya, ¿no apareció? Nomás lo llevaban de vez en cuando Juan Pablo Castañón a algún evento y se desaparecía rápido. Como que traía chinampinas ya sabes dónde y a correr, cabrón. Y de repente le salió lo noviero y dijo, ay, yo quiero con esta chamaca tan guapa. Pero te viste tan mal, te viste tan, yo no diría corriente porque corriente siempre ha sido, pero tan del montón como lo que tú no querías ser, tú querías ser un rock star, ¿no? Pero un expresidente de la República, apareciendo en la revista Hola, y aquí las chavas, y yo soy aquí, Juan Camanea, y no, guacate eso. Saludos desde New York. Toño Valdés, te mando un abrazo. De pura casualidad, ¿sabes quién va a dar apoyo a los productores cañeros? No tengo la menor idea. Babe Ruth. Babe Ruth. Yo vi la película de Babe Ruth con William Hendrix, cuando era yo niño. Yo era niño, yo era niño. Y me emocionaba mucho y la volví a ver, y la volví a ver, y la volví a ver. Era el máximo honronero. Antes de, bueno, ya después llega Roger Maris y acaba con todo, Mickey Mantle, todo, 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 todo lo que ya saben ustedes. Pero ese Babe Ruth se ve que era, y además gordito, no era así como, oye, el Mickey Mantle era, mamiolas, y el, este, Roger Maris también. Mane González, saludos. Nino de Battle. No, 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 el güey ese me cae gordo. ¿Sabes por qué me cae gordo? Porque se arrastró para pedirme perdón de haberme acordeo cinco veces y después me maltrató. Después de que yo lo ayudé, es una porquería, es una porquería. No quiero hablar de ese güey. Fox Calladito. ¿Podrán detener a Peña Nieto? Mira, todo el mundo dice que quieren que detengan a Peña Nieto. Pero hoy aparece una caricatura, creo que es delguera en la jornada, donde está tras los barrotes Peña Nieto. Pero se va para atrás, el siguiente cuadro, y se ve que no es la cárcel. Y se va más para atrás, y es la Torre Ipel. Entonces, está muy padre, porque tú al principio dices, y la madre lo metió en la cárcel, aunque sea caricatura, ¿no? Saludos desde Tennessee, casa del Jack Daniels. Ay, ese me gustaba a mí también. Platícame del pleito de Padierna con Chayo. Pues ese pleito fue hace muchos años, pero recuerda que Padierna era insignificante, y obviamente también Bejarano. Bejarano había sido secretario particular de López Obrador, muy allegado a López Obrador, muy pegado a López Obrador, y la Padierna por ahí andaba deambulando, pero no era nada importante. Y en el caso de Rosario, se había sido la jefa de gobierno, y bueno, pues junto con, dicen que Diego Fernández Ceballos era el que manejó todo este tinglado, ve a saber si así fue, o si fue Salinas, o si fue Juan Collado, ya ponle el nombre que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, porque ahora lo que surgen son nombres. Pero lo de Padierna, mi sobrino, metiendo a la cárcel a Rosario Robles, bueno, eso la llenó de gusto, de fervor y de emoción, porque dijo, pues me tardé muchos años, pero la venganza es dulce. Sí, es venganza. Ahí me dicen, ¿crees que es? Pues claro que es venganza. Salúdame Nino, azul, azul, te mando besos, azul. Nino Babe Ruth, necesitas anabólicos para pegar home runs. Ah, no, necesito todo, puta, con estos bracitos tan delgaditos, ¿cómo le voy a pegar? ¿Cuándo vas a la mañana? Ya pronto. Gustavo Eiffel de la Torre Eiffel. Bueno, ya me voy, no manden saludos para mí. Adiós, Dionisio. Caro Sierra, ¿qué onda Nino? Te mando besos, Caro. Oye Nino, está Padre el Jardín para echar una cascarita. Está lloviendo, está lloviendo ahorita, porque te vais a mojar y te va a dar gripe. ¿Quién crees que se quede con la dirigencia de Morena? Ay, está más cantado que todo. A ver, a la una, a las dos, a las tres. Mario Delgado, de la Cámara de Diputados. Es el, es la punta de lanza de Marcelo Ebrard al 2024. O sea, siempre ha trabajado para él. Porque te estaban diciendo, es que, él va a apoyar a Jacob, si es empleado, o siempre ha sido empleado de Ebrard. ¿Y para cuándo Videgaray? Mira, Videgaray todo el mundo le trae, pero, terribles sean las... Hoy sale en los periódicos, exactamente lo que me pusiste tú, Octavio. ¿Para cuándo Videgaray? Porque Videgaray se agazapó y se hizo así como una... Ya, se perdió. Y todo el mundo sabe, está en Washington, pero ya, no aparece en ningún lado. No, no anda como el... lo que ando como el Peña, ay, con la chava, y aquí, y me voy con ella a España, y más fotos, y me voy con Julio Iglesias, y cantamos. Ay, no, no. Una carnita asada, órale, ya, ya. Súper abrazos. Comenta sobre Videgaray. Pues Videgaray era un empleado de Pedro Aspe, y Pedro Aspe se lo presta a Montiel, porque Montiel tenía problemas, su hijo había depositado 35 millones de pesos en efectivo en Banamex, y entonces tenían, pues, dificultades, le pide el favor a Pedro Aspe, Pedro Aspe le manda a Videgaray, y es la primera aparición de Videgaray. Y de ahí, bueno, ya se encumbró, se metió, se supo meter. ¿Qué función tiene el hermano de Virgilio Andrade? Fíjate que lo del hermano de Virgilio Andrade, bueno, yo diría que aquí el preocupante era Virgilio, porque Virgilio es lo de que, pues, lo que usted diga, señor, y como usted quiera, señor, y al final dijo, no, no hay nada que perseguir, señor, ya, está usted limpio. Ay, no, Virgilio, y mira que Virgilio es brillante, Virgilio fue consejero, Jorge Rebolledo, saludos, Nino, saludos desde Acapulco, Nino, ¿qué va a pasar con el resto del gabinete de Peña? Pues yo creo que deberían de meterlos a la cárcel, mínimo, pero yo no veo, a ver, yo no veo a Gerardo, a Gerardo, a Gerardo, que se ha robado tantísimo, fíjate que Gerardo robó con Montiel, Gerardo robó con Peña, Gerardo robó con Herubiel, Gerardo robó después, otra vez, ahora con Peña, ya en la presidencia de la República, ay, robó cuando era empleado del, del papá de, de este, de Del Mazo, de Alfredo Del Mazo, él era jefe, lo hizo jefe de policía, imagínate, creo que esa fue su primera chamba, lo hizo jefe de la policía del Estado de México, el papá de Alfredo Del Mazo, ay, a propósito de Alfredo Del Mazo, tengo dos anuncios maravillosos, ay, Alfredo, de veras, ya no sé ni qué decir de ti, pero a veces me da la impresión de que no entiendes que no entiendes, este es un anuncio, que dice, disminuye Estado de México, rezago en educación y aparece él solo, ¿ya lo vio? Pero es el mismo, disminuye Estado de México, rezago educativo y aparece con un niño, disminuye rezago educativo, ay, no, ni cómo defenderte, de veras, del Mazo es así como, yo a veces pensaba que Peña era el peor, pero no, yo creo que tú le ganas, es que esto es culpa tuya, porque, pues tú podías decir, bueno, es que el que hace la propaganda, o este, pues es el que se equivoca, no, tú no es el que lo autorizas, un abrazo Nino, salúdame, Agustín Pérez, puro billetón, Antonio Valdés, ya aquí ninica, bueno, este, Emilio, Emilia, Emilia, perdón, Emilia Márquez, te mando muchos besos, Nino, ¿me recuerdas Alfredo del Mazo? a, no, ni me recuerdas Alfredo del Mazo, tú votaste por él, por imbécil, ya, ya, José Luis Villegas, José Luis Díaz Villegas, acepto que por imbécil, nunca pensé que era tan malo, como lo es, mira, ahora que vi a, a Murat, con esta, estos nueve gobernadores, alrededor de López Obrador, es cuando te das cuenta que López Obrador, arrasó con los gobernadores, se llevó a los periistas, alito, trae las rodilleras cada vez que vea López Obrador, todos son uplovers, pero de Peña, es vale madre Peña, yo nunca había escuchado, me estaban diciendo, hay unas notas de Radio Centro, que le pegan en Radio Centro a Peña, si Peña, era imposible, que Pancho Rata Aguirre Gómez aceptara que alguien criticara a Peña con todo lo que le daba a él y David López, pero ahora se ve que, valiste Peña, bueno, ya nadie te va a querer, alito es el anticristo, oye, ya viste el de la iglesia, esta, 610 mil personas se reunieron ayer para orar por él, que se encuentra en una cárcel en los Estados Unidos, acusado de 26 delitos sexuales, pero, viste a la gente llorar, yo nunca doy crédito, las mujeres hincadas, los hombres hincados, así agachados y cuando levantaban la cara, llenos de lágrimas, orando por este cuate, pero esto es hereditario, porque su abuelo hace 88 años, inicia esta famosa iglesia, después sigue el papá, ahora sigue él, pero aún estando en la cárcel, pero sigue mandando el discurso, que barbaridad, que tu compadre, el mazo, ni ningana y ingas, vaya a Jesús Jiménez, ya no se vuelve, ya no voy a decir por quién, por quién, por quién voto, acá llueve, dice, Jerox, aquí también, saludos desde Houston, finalmente te veo en vivo, salúdame Rosita, te mando besos, Rosita Nelson, por fin, te veo en vivo maestro, ah, es que alguien metió las manos, para que no saliera yo ya, ¿cómo te llevas con Pedro Perriz? ah, ya dije que bien, con Pedro Perriz de con, a su hijo no lo conozco, me caso con la chayo, dice Jerox, pues sí, con la chayo, no, Obrador, hace lo mejor que puede, hay muchos morenos que no valen la pena, como Sergio Mayer, Bonilla, Macedonio, no, no, a mí el que no me entra, perdóname, ya sé que no lo pusiste, pero no sé por qué, es Cuitlago García, yo lo escucho, y de veras, bueno, ni Peña, era tan babas para hablar, no, 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 ni Peña, y mira que Peña siempre fue Sonsote, Sonsote, y además se ponía nervioso, ¿no? Saludos desde Tlaxcala, eres el mejor niño, saludos desde Los Ángeles, California, Julio Hernández, bueno, así, aquí lloramos por ti, dice Álvarez, ay, gracias, ¿qué piensas del sistema del mundo? si me estás hablando de lo que estamos a punto de entrar a la recesión, esto debido a que los alemanes están con punto cero uno, y es el mercado más importante de Europa, mira, todavía no hemos entrado a la recesión, ya bajaron las tasas de interés, se tardó mucho el Banco de México, yo estoy en contra del Banco de México, porque esta persona que creo que el que puso al gobernador del Banco de México fue Luis Videgaray, pues lo estuvo aguantando y aguantando, porque con eso de que estamos deteniendo la inflación, pues si detienes la inflación, pero jodiste a toda la gente de pocos recursos, o de medianos recursos, si tenías que pagar la letra de tu coche, te costaba 8.25 de interés, si tenías que pagarle al Banco tu tarjeta de crédito 8.25, todo era 8.25, 8.25, cuando podías haberlo bajado, ya que los Estados Unidos estaban en 3, 3.25, pero bueno, más bien es Rosario contra la fuerza prepotente del Estado con su dictador AMLO, no, no, no creo, no, 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 de los famosos 1.500 millones de pesos que le acaban de encontrar el día de ayer, estos los encontró Santiago Nieto, vamos, vamos por partes, se ha hablado de 5.073 millones, después se habló de 7.500 millones, si es así, pues aumentale otros 1.500, ¿qué era lo que ella hacía? Hacerse como que no veía absolutamente nada, el dinero se daba, o se licitaba, se adjudicaba, perdón, porque no hay licitación, cuando es entre dos entidades, gubernamentales, no hay licitación, tenía que ser una universidad pública, se adjudicaba el dinero, y la universidad lavaba el dinero, y regresaba a dividendos, órale, para todos, este, le bajó la, el 8% a la, a la bolsa, fíjate, 8.25 a 8%, desde el 2014 no la había bajado, no, no jodan, de veras, es que la gente de clase media, detesta al Banco de México, por no haberlos apoyado, por no haber ayudado, porque, pues lo piensas, tres veces, si te vas a comprar un coche, si te vas a comprar un replicador, si te vas a comprar algún electrodoméstico, para mí eres el mejor, aguántame el corte, Gisela, te mando besos, me ignoras, Ángel, no te ignoro, Ángel, saludos, y a la, y no, ya, ya quedamos en eso, ya quedamos con eso, no, ahora, este, este señor da pena, yo, ¿por qué, y ahora, ¿por qué? La lavadora, dice, Jojojo Álvarez, la lavadora Nino, ¿qué piensas de Sergio Sarmiento? Ay, me cae bien Sergio Sarmiento, yo lo conozco hace muchos años a Sergio, y trabajamos juntos mucho tiempo en Radio Centro, y me cae bien, se me hace un cuate inteligente, preparado, este, que le gusta, pues, la economía, es más, le gustaba desde Canal 13, yo cuando lo conocí, lo conocí en Canal 13, yo conocí en Canal 13 a Sergio, conocí a Carmen Aristegui, conocí a Javier Solorza, y con Carmen, me empecé a llevar muy bien, ¿a poco Chayos no le quedaba con nada de lana? Pues no lo sé, la verdad, pero yo creo que sí tenía mucha lana, cuando vas a la mañanera, solo así, que muero por ir a la mañanera, ¿por qué no quieres, Albedo del Mazo, porque tienes cejas de Santa Claus? No, no, no es que no lo quiera, es que mira, es tan soberbio, que no se ha dado cuenta que perdieron la presidencia, no se ha dado cuenta que no sabe hacer amigos, no se ha dado cuenta de que no es un político, los políticos realmente hacen política y viven de la política, él no, él es archimillonario, porque su abuelo hizo una lanota, su papá hizo otra lanota en el Estado de México, y él está haciendo otra lanota, pues no viste que se le olvidó un millón y medio de euros allá en Andorra, porque dijo, ay carajo, se me había olvidado, ese dinero es mío, pero era de cuando era presidente municipal de Whisky Luke, y cuando estaba en Whisky Luke, decía que él no robaba porque él era millonario, bueno, pues entonces, para que te des cuenta, y usted que opina del dinero que se va para el extranjero, siempre ha sido lo mismo, Sarmiento es un güey sin chayote, igual que tú, saludos, Jesús Valencia, está viendo el video, Nino David Páramo lava mi coche, este, ¿dónde estaba el de Rábano? Está en 620, en 620, entrevista a Jalipe de Geopolítica, en México y en el mundo, es un banquete, Jalipe, un banquete, votaste por Del Mazo, acuérdate, ay caro, ya lo dije 20 veces, bueno, pero me están quemando los pies por eso, Del Mazo quedó solo, y jamás va a brillar como político, ¿sabes qué? Yo vi ahora a Murat, pues echándole muchas porras al presidente de la república, vi a Carlos Joaquín echándole muchas porras al presidente de la república, había, bueno, eran nueve, los gobernadores estaban ahí, ¿verdad? Y Carlos Joaquín no es prista, Carlos Joaquín es el de Quintana Roo, pero echándole porras al presidente porque, bueno, pues estaban haciendo, estaban en un evento muy importante, estaba Barbosa de Puebla, este, creo que también estaba Cuitláhuac, a mí Cuitláhuac no me entra mucho, porque se me hace así como, como que Veracruz no se merecía eso, así como dijo un día, este, la señora Cloutier que, pues había otros mejores que Barlet para la Comisión, de las de electricidad, ¿qué me cuentas del jefe Diego, él le gusta? Pues no sé, a mí se me hace muy inteligente, háblanos de las gastroesñerías que pertenecen a Antorcha Campesina, no sé cuántas tenga, pero sí ha de tener muchas, saludos desde Portland, eres la pura verdura, a eso me encantó Carlos, la pura verdura, Alfredo Jalíripe es el más chipocludo de la geopolítica, qué barbaridad, tiene una mente, sabes que tiene un cosmo, así, amplísimo, impresionante, impresionante, y con una facilidad que va hilando, me encanta tu look, Diana, te mando muchos besos, Mauricio Rodríguez, ni no eres la neta del planeta, saludos desde Atlanta, bueno, este, aquí había muchas cosas que yo le quería mostrar el día de hoy, pero no sé, no sé qué edad, pero, este, le platico rápido, fíjese, hay unas cosas, Alito desmarca al tricolor de la corrupción y dice que Rosario, pues no es de ellos, pero la ley de extinción, hay algo que apunta Nacho Morales Lechuga, y le doy la razón, Nacho Morales Lechuga dice que si alguien tiene una casa, y se la renta a otra persona, y esa persona lo agarran que está metido en el narco, hay extinción del dominio, y que eso no se vale, porque el dueño de la casa, pues la rentó, pero sin saber que este güey se iba a meter en el narcotráfico, eso hay que tomarlo en cuenta, y eso lo deberían de ver los jueces ahorita, a mí se me hace que es importante, porque si no, pues obviamente los arrendadores no van a querer, después viene otra, ¿qué pasa con el Universal? El Universal dice, ¿y el juez Padierna es el que decide todo? Es que ya lo del juez Padierna, Padierna es el segundo apellido, pero ya lo están utilizando como si fuera el patronímico, como si fuera el primer apellido. Al PRD se les fuman cuatro millones de militantes que se van hacia Morena, en proceso de reafiliación no ha podido reprender el 15% de su patrón, no saben qué hacer, no saben cómo lograr tener otra, no, 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 cuatro mil, fíjate, fíjate lo que perdieron nada más en esta elección, en esta elección del 1 de julio, perdieron 4 millones 266 mil 49 militantes, el PRD. ¡Qué bruto! Se desmoronó. Ahí yo sí quisiera hacer mención de algo, el que tenía que haber sido el presidente del PRD era Miguel Ángel Mancera y no quiso asumir esa posición, él era el que tenía ya el control, ya había puesto a Alejandra Barrales y después puso a su otro cuate y total que de repente se les fumó y regresaron los chuchos rateros y se quedaron con el PRD, pero yo creo que Mancera se podría haber quedado con el PRD, pero bueno, ya pudo haber sido y ya no fue. Campaña negra contra López Obrador, esto acaba de aparecer otra vez, ¿quién manejó la campaña negra contra López Obrador en esta pasada elección? Alejandro Quintero. Alejandro Quintero es hijo de uno de los mejores amigos de Emilio Azcárraga Milmo, que era, bueno, Alejandro Quintero era el que manejaba todo lo que era la radio de Televisa y posteriormente Alejandro Quintero, que es su hijo, puso un cuate brillante que sabe mucho de esto, junto con Alejandra Lagunes, que sabía mucho de todo lo que eran las redes, bueno, pues empezaron a trabajar para Peña Nieto y llegó un momento en que los hicieron que se separaran de Televisa, que salieran con una empresa, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero está por ahí el nombre, el nombre de la empresa, ahorita te lo digo, porque yo lo vi aquí, fíjate, se llama, no, Piña Digital, no, bromo, no, Alejandro Quintero, no, no, dice aquí, bueno, entonces ellos sacan y ponen una empresa que es X, pero obviamente dependen de Televisa, pero Alejandro Quintero es el que maneja todo lo que es la campaña negra contra López Obrador, hubo campaña negra contra López Obrador, está el documental del populismo, ese documental lo manejó y lo controló y lo coordinó Alejandro Quintero, el cuate es brillante, sabe mucho de esto, Alito desmarca todo esto, bueno, esto es lo que yo le quería platicar, ya me voy, oiga, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, vientos por el juez Padierna, ya ves, ya todo el mundo, ya nadie sabe ni cuál es su primer apellido, todo el mundo ya está con Padierna, ponte más tiempo, cabrón, este, le van a pegar, ando, una paliza a los yanquis, nueve, una, chin, populismo en México, campaña negra de AMLO, le aumentaron las multas, está mejor que la del chino, no, no, ni madre, son taravisa, Quintero, no, Quintero, yo lo conocí a Quintero, el papá era el mago de la radio, era el mago de, mira, en ese entonces, era Quintero, el mago de la radio, y era este, Rogerio Azcárraga, y ya más adelante fue Pancho Rata Aguirre Gómez, pero al principio Pancho Rata Aguirre Gómez, este, pues, no lo habían invitado en Radio Centro, recordemos que su papá lo corrió por ratero, de la familia, y ya la mamá lo rescata para lo del pleito contra Pepe Gutiérrez, y luego, bye, desde Ciudad Madero, y no, Chayo, comparte celda con la, no, no, la mata viejita, es su vecina, pero la vecina, la vecina tiene que cumplir 757 años de pena, por 14 viejitas, no, 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 yo cuando vi las compañeras, está también la reina de, todo lo que tiene que ver el narco y demás, pero no, ella está sola, y están los dos, este, camastros de cemento, pero el de a un lado, no va a ocuparlo absolutamente, de nadie, felicidades al juez, eso es hacer justicia, dice Ángel Silva, este, vas a visitar a Chayito, pero si no me voy bien con ella, o sea, me llevo, pero de conocerla, saludos desde Chicago, Giovanni Lázaro, regálame tu cachucho, New York, Yankees de New York, gracias a ti Nino, por informarnos, ya me voy, muchas, muchas gracias, 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 me despido de usted, mi nombre es Nino Canún, gracias, 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 Gracias.